¿Qué es el consejo de Pesach? Y hay uno que está comunicado directamente con este mundo, no estás solo, estás acompañado, en lo que necesites, ahí Él está. Dios hizo milagros y maravillas para demostrar cuánto vale la persona, cuánto vale el ser humano, cuánto un pueblo que en esa época se veía despreciado, esclavizado, como que no tiene valor el por qué vivir con todo y eso, mira Dios aprecia hasta el más pequeño, no nada más el más humilde, hasta el que piensas que no, sí, porque no hay una persona que esté de más en esta vida. Todos tienen un valor y mira lo que Dios está dispuesto y es capaz de hacer con tal de que comprendas que estás conectado con Él. Pesach significa pídele a Dios, Pesach significa estate conectado con Dios y Pesach significa que el mundo no camina por sí mismo, sino en el momento que tú necesites una ayuda, Él siempre va a estar ahí presente. Que ojalá el Pesach nos motive, nos inspire y nos ayude a confiar que cuando hay un director, Él puede mover todo lo que Él quiera. Así como en Mitzrayim, Dios movió esa naturaleza para el pueblo de Israel. No te olvides, confía en Él y todo puede llegar a pasar. No hay nada oculto en los ojos de Dios. Pesach, Cacher, Besameach y con eso que te sientas libre y que sepas que hay uno que te ama y te quiere. Muchas gracias. Este año, primeramente Dios, hay mucha gente que ya se vacunó, hay gente que ya pasó la fase difícil. Sí es recomendable, mientras obviamente sea la pura familia principalmente, papás, hijos, hermanos, la pura familia con ese cuidado, pero no dejar de trascender en este mensaje que mencionamos. Y ojalá que se pueda llevar a cabo, créanmelo, ya estamos más de salida. Y primeramente Dios, nos vamos a reunir con muchas alegrías. Amén, Kenia y Ratzón.